Hoy os vengo a dar la brasa con un brisket ahumado. Para prepararlo necesitaremos este brisket, ahora lo abriremos y le quitaremos la grasa que tenga en exceso y lo dejaremos preparado con un aderezo toda la noche. Para el aderezo necesitaremos mienta negra, ajo en polvo, sal, pimentón dulce, azúcar moreno y café. Para preparar el aderezo simplemente vamos a poner en proporciones que más nos gusten todos los ingredientes en un bol y lo vamos a mover juntos. Vamos a remover bien. Para repartirlo por encima del brisket, yo utilizo esto. Es un azucarero que hemos comprado en un bazar, tiene unos agujeros bastante gordos para que pase bien el aderezo y lo que haremos será, lo pondremos aquí dentro y lo iremos espolvoreando por encima del brisket. Esta es la pieza ya desenvasada, como podéis ver está bastante limpia, es un corte que está dividido en dos trozos con una membrana en medio que hace que quede muy jugoso. Pero aún así lo vamos a hacer es quitarle estos excesos que no van a aportar nada, se lo vamos a ir quitando con un cuchillo y después le pondremos el aderezo. Lo iremos retirando con cuidado de no quitar carne. Así ya sería suficiente. No queremos quitarle absolutamente toda la grasa, pero sí una parte importante para que el aderezo quede en contacto con la carne y no con la grasa. Al final toda esta grasa la hemos retirado, que realmente no le iba a dar ningún tipo de sabor especial ni nada. Ya tenemos la carne limpia, ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito de aceite de oliva para que se adhiera bien el aderezo y después le iremos añadiendo el aderezo y después le iremos añadiendo el adestruir con la mano. Y ahora iremos añadiendo el aderezo. Es importante que quede todo bien cubierto. Por este lado y por los extremos también le vamos a poner. Ahora lo que vamos a hacer va a ser envolverlo con un film y dejarlo en la nevera hasta mañana que lo preparemos. Lo dejaremos aquí hasta mañana. Ya hemos sacado el brisket de la nevera. Lo hemos tenido toda la noche en la nevera y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo vamos a destapar y lo vamos a poner ya en la parrilla. Tengo también preparado un cubo con agua en el que voy a poner la madera a remojar. De esta manera, estando húmeda, hará bastante más humo y tardará más en consumirse. Vamos a dejar aquí esta madera un rato para que se humedezca bien y no se queme tan fácilmente cuando la añadamos en el fuego. Aquí en el fondo de la barbacoa lo que vamos a hacer es poner un recipiente. Es importante poner este recipiente para que el ambiente esté siempre húmedo y no se reseque con el calor. Vamos a encender el fuego. Primero lo vamos a encender únicamente con un poquito de madera y de carbón y una vez haya cogido este carbón, sobre él iremos poniendo la madera que está húmeda. Lo importante es que al principio no pongamos mucha madera porque no queremos que la temperatura suba demasiado. Queremos que sea hume y no se cocine. Ya tenemos la carne aquí puesta. Ahora vamos a empezar a añadir la madera para empezar a ahumarlo. La idea es que no pase de 110 grados Celsius, 220-230 Fahrenheit. Este caldito que nos ha quedado en la bandeja de dejar rotada la noche la carne, se la iremos poniendo para ir humedeciéndolo más o menos cada media hora. Aparte, yo tengo también este spray en el que he puesto, en este caso, vino blanco. Podríais poner también zumo de manzana, por ejemplo, o caldo de pollo, para ir humedeciendo la carne cada media hora aproximadamente. De momento la temperatura es muy baja, pero vamos a ir subiéndola. Ya lleva más o menos una hora y media ahumando. Lo que hemos ido haciendo es cada media hora lo hemos ido mojando para que siempre esté humedecido y que no quede seco. Lo hemos mantenido más o menos a estos 110 grados. Ahora está un poquito más bajo y ahora ya lo que vamos a hacer tiene este aspecto. Lo vamos a sacar ya y lo vamos a poner en una bandeja con papel de aluminio donde le pondremos un poquito de caldo y lo dejaremos cocinarse durante al menos dos horas más. Ya tenemos esto a 300 grados Fahrenheit, que son más o menos 150 Celsius. Y lo tenemos así perfectamente cerrado y lo vamos a dejar aquí al menos dos horitas más para que se termine de hacer. Ya lo hemos sacado, lo hemos dejado más o menos en torno a las 3 horas y media al final y ahora lo hemos dejado reposar durante media hora. Es importante no cortarlo nada más sacarlo porque si no se perderían todos los jugos. Este es el colorcito que tiene. Si lo abrimos, aquí se puede ver bien, que tiene el anillo de ahumado. Esto es todo el sabor a humo que ha ido cogiendo y luego está cocinado por dentro. No, no lo tomamos. 110 grados, protocolo te tiendas que caloricamente colonies. 12 minutos